Lleva mucho sentimiento, lleva mucho sabor, el tema que nos dice llama Me vuelvo Un cobarde Los nuevos de los nuevos Grupo Los Junior Para su amor Sabrosito, sabrosito Baila, goza, baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Venga la música La mujer más bien aquí sobre ti Se llama La que no tiene la razón Un mapa de un solo golpe a la docencia Ahí está la música chingona Otra que un saludo Un saludazo Mucho menos un placa Sonido Reeboks, el mejor De capacho Sobre compis Gracias por mandar los saludos Claro que sí Así se llama Prohibido el pecado Si te no Lo tienes en ti Venga, goza Eres mi amigo Sentir lo que siento Venga la música Y sepas que yo lo incide Venga para que se pinche un alma La vana de Los Ángeles, California Ya nos acompaña esta noche, goza Llega el momento de hablarte Me voy a robarte Así se llama Vengan los Zambores Vengan los Zambores Vengan los Zambores Siempre con el Rey Siempre con el Rey Siempre con el Rey Suelta a los DJ Vengan la música Llega la doña Mejía 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 Doña Mejía Chingando el Zambor Con Peter Dilla No está llupiendo ni está entrenando Con mis hijadas que ya están llegando Ahí en tu cabina Camino por las calles a los solos Estás reportando Llega la doña Mejía Aquí bailando Y gozando Siempre la espada y la pared Contra un ritmo Es amor Se para hacer dueño Con un chingo de sabor gozar Venga la música Pero no me arquebo Tu amor es prohibido Así se llama Eterno No tiene sentido si eres mi amigo Siento Adri Calzada No sepas que yo Saludito me encanta Te duele Como toca Quieres en secreto De cielo llena Hoy en esa noche Con Peter Dilla No presumo por tener Una rosa No presumo por tener La niña más hermosa Ahí está para mi amor Juanita Este lo dice el Mosque El Smoke Quisiera que sea Amor onda sin ley Silencio Que nos acompaña Venga ese cachito bonito Me vuelvo cobarde Mala mujer más bien Mala mujer más bien Aquí sobre la Grúpulo Junior Siempre con el Rey La razón Es como apagar Un solo golpe a las estrellas Desde que te vi me enamoré Y supe que Cambiar mi vida en té La calendaria Hernández Que te está escuchando Acá en Nuevo Laredo La mano de Tamaulipas Huyen esa noche Venga la música No me atrevo No es prohibido El pecado es eterno No tiene sentido Si eres mi amigo Sentir lo que siento Hasta para todos mis canales Hasta para Mario José Y Ricardo Yo no se acompaña En esa noche José Pero cuando llega el momento De hablarte ¿Qué cosa? Vengan los zambores Vengan los zambores Baila las cosas Baila las cosas Baila las cosas Baila las cosas Vengan la música Un chingo de sabor Nuevo de los nuevos Grupo de los Junior Y Sonido de Vox Hoy en esa noche goza Yo poné mi mundo al revés Camino por las calles Hablo solo todo el día Estoy entre la espada Y la pared Y ya no sé qué hacer Para ser dueño De tu vida Se llama Cierra besarte Pero no me atrevo Tu amor es prohibido El pecado es eterno No tiene sentido Si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas Que lloro En su chingo Que lleno de sabor De tu amor goza De tu amor goza De tu amor goza De tu amor goza Toda la bandota Me de fuerza y coraje Todos los infamosos del barrio De tu amor goza De tu amor goza De tu amor goza Que lleno de amor goza Pero cuando llega el momento De hablarte Que cosa Un cobarde Así se llama Se va Subtitulado por Jnkoil pitidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid